Ante la desesperación de sus alumnos, Kakashi les explica por qué toma esa decisión. Ninguno de los tres pensó como un ninja, son solo tres niños consentidos. Sasuke emperrado va y ataca a su sensei, porque nadie se burla de él y de su emo existencia. Kakashi aquí nos dice el objetivo de la prueba, quería que trabajaran juntos, la base de cualquier ninja. Si lograban actuar como un equipo, tendrían muchas más posibilidades de quitarle los cascabeles. Que solo fueran dos cascabeles era una distracción, era la manera de separarlos y así disminuir absolutamente sus posibilidades. Recuerden, un ninja debe ver más allá de la decepción. Si la manera más sencilla de conseguir los cascabeles era utilizando su principal ventaja, esa era la forma en la que tenían que intentar atacar. Poner por encima el objetivo y el equipo de los intereses individuales, con tal de tener más probabilidades de éxito. La frase de Kakashi no era porque Naruto cayera en la trampa, era porque no estaba entendiendo lo que pasaba, pues puso por delante sus intereses a pesar de que no lo consiguiera en solitario de ninguna forma. Sasuke y Sakura hicieron exactamente lo mismo.